...majestel talé, en silla de Colorado, carona de mi azulé, en silla de Colorado, carona de mi azulé. Ya me voy, ya me voy, ya me voy a retirar, ya me voy, ya me voy, ya me voy a retirar. Voy a cambiar donde sigo, de este barrio a otro lugar. Chao muchachos, gracias y hasta la próxima. ¡Dios aplausos! ¡Azú lejos, más conocidos, recientemente hizo otro punto con las sianziquitas! ¡Hugo, pasamos otra tanga! ¡Ahora sí, conozco! ¡Azú lejos, conozco! ¡Azú lejos, conozco! ¡Azú lejos, conozco! ¡Azú lejos, conozco! ¡Gracias! 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 Gracias por los queridos! ¡Gracias pari! ¡Gracias! ¡Hac Fed была mi caballo! Y ahora continuamos nuevamente en la zona Maggi Ya estamos llamando... ...a Natalia Machaca de los Padros Nogales ...para hacerse presente aquí en este cuarto encuentro de la c Piece Glatonada en el Rancho San Pablo En su pérdida yo andaba, llorando su ojos, llorando su ojos. Comiendo piedra y arena, como pura desgraciada, llorando su ojos, llorando su ojos. Traigo una copla bonita para un caucho escondido. Traigo una copla bonita para un caucho escondido. Despedirte y vámonos, despedirte y vámonos. Despedirte y vámonos, despedirte y vámonos. Gracias. Un aplauso, un aplauso. A la gloria machaca de los pueblos de los normales. Y ya estamos llamando a alguien que ya se está haciendo. Y bueno, no queremos perder la ocasión y poder escuchar sus coplas. La purluceña desde la provincia de Formosa llega a la sacha. Y la recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, por favor, sechita querida. Bienvenida en este escenario. Y por supuesto, antes de irte queremos escuchar sus coplas. Vamos a escuchar. Al sonido de la making. no ha detrás y y y y y y y y No hay chichas de otro falso, al mar se ha adorado Me gusta pegar un grito cuando me interno en el monte Y los bajuales disparan al ruido de los guardamontes No quiero cantar delgado porque se puede cortar Yo canto grueso, gruesito como patrama y costal No quiero cantar delgado porque se puede cortar Yo canto grueso, gruesito como patrama y costal Te agradezco, te agradezco, no es pa' tanto El aplauso, amigas, amigos El aplauso, vamos Agustín, el coronel de los Pagos de Guerrero Señoras y señoras de esta manera